SONAMIENTRO Y decir una cosa chavales Veis que estoy subiendo lunes y hoy miércoles video Y el viernes habrá otro Y es que voy a hacer una cosa, vale Voy a hacer lunes, miércoles y viernes video Martes y jueves lo dejamos para algún directo Si puedo hacer algún directo Y el fin de semana pues grabaré y editaré Vale, porque esto lo estoy grabando el sábado Y pues eso, lo estoy editando el domingo Partido contra el Legamés Que consigue marcar la casette en el minuto 37, el 1-0 Vale, lo estoy comentando el video por encima En la segunda parte ya, nada más empezar Pues Moyá tendría esta parada Y bueno, el partido no iba a ser del todo complicado Vale, el 2-0 al Legamés Y bueno, el primer partido sí que no me gustó Porque no hubo ni una ocasión, o sea un 0-0, vale Y la cosa de que, de no haber grabado el audio es que yo Como soy tan listo, pues le di a no grabar audio en vez de a grabar audio, vale Partido en Champions contra el Salker 0-4 Pero aquí está ordenando un poco todo lo que viene siendo la alineación Y bueno pues, no sé Veremos a ver qué pasa en este partido Decidme si os gusta que comente así por encima en los comentarios, vale Porque me lleva más trabajo Pero... No sé, lo veo como... Para avanzar más, ¿no? Para avanzar más Porque ya veis que el video dura 6,58 minutos Y... Pues eso A ver... Fornals que el portero Farman se la paraba O sea... Sigo Sigo porque madre mía Espérate porque en nada nos iban a... Marcan Lo siento Lo siento Un fallo mío de... Mi enfermedad, vale No, ahora en serio Eh... Nos marcan el 1-0 El salte 0-4 Ahí veis la tabla Que vamos... Segundos No nos beneficiaba que ganase el salte 0-4 Pero... Pero bueno, ahí están ganando, ¿no? Minuto 75 Y cuando no se mueven mucho los jugadores para defender Pues evidentemente que te cuelan algún balón que otro, ¿no? Pues... Pues eso Por cierto, chavales, me podéis seguir en mis redes sociales Que lo tenéis en los comentarios, ¿no? O sea... En los comentarios lo tenéis en la descripción Sería de gran ayuda 0-2 Para el salte Bueno... No me gusta del todo, ¿vale? No me gusta del todo Porque... Ahora... Tengo que ganar al Belfica sí o sí Para... Pasar de ronda Pero bueno... Eso lo veréis en el próximo... Episodio, ¿no? Ahora nos íbamos a enfrentar en Diga Creo que... No me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo contra quién nos íbamos a enfrentar Pero... Por el cansancio de los delanteros Decidí cambiar la alineación La formación Y la verdad es que... Ya veréis cómo me funcionó Pero me gustó bastante esta alineación Me gustó bastante Y bueno... Pues vamos a ir... Con el Betis, ¿vale? Contra el Betis En el Madrigal Vamos a ver... De qué... Éramos capaces, ¿vale? De... Porque nos mediamos Contra... Un club grande Que en la tabla Estaba bastante bien Creo que estaba séptimo Y en el córner Pues bueno... Ahí está La centra Y... Bueno pues... De defensa medio centro De medio centro Adelantero Y la cassette Que no perdona Que está en su mejor momento de la temporada Sin lugar a dudas Que me marca el 1-0 Y ahora aquí Pablo Fornals Fijaos esta jugada Porque es de toque Y a mí me gustó bastante esta jugada La verdad Porque estábamos tocando, 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 tocando Hasta que al final Va aquí, ¿vale? La batería Siempre hay la batería Y penalti ¿Vale? Penalti Pues eso Logramos hacer un penalti Cuando... Lo necesitábamos La verdad Para sentenciar Y que la cassette Pues no falla Evidentemente La cassette No falla Me gustó mucho esta jugada Por los toques, 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 toques Y la formación esta es De toque, 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 toque Sobre todo Cuando pones los pases cortos Entonces por eso Me gustó bastante Y el último partido Contra el Oviedo Eh... Diréis ¿Por qué lo pones? Si total Es el Oviedo Le vas a ganar fácil ¿Qué le voy a ganar fácil? Pues... Seguramente Mira Muriel ¿Ves? Bastante... Bastante fácil, ¿no? Bastante... Bastante fácil Eh... Jugar contra el Oviedo Es muy fácil jugar contra el Oviedo Sí Vamos al minuto 45 En el añadido Centro Y digo Bueno, bueno, a ver Que sí que son suplentes y todo eso Pero igualmente son buenos No... No tendrían que marcar aquí, ¿vale? Vale Vamos a la siguiente jugada Ahí está Muriel Se la para el portero Qué casualidad Y en el minuto 89 Casi 90 Ahí está Taylor El centro Y... O sea... ¿Qué cojones? Se nos escapó un partido En los últimos minutos O sea Se nos escapó un partido En los últimos minutos Así que pues nada Espero que os haya gustado Este lamentable episodio Y bueno Ya... Vendremos con otro Así que pues nada Un... Un saludito, ¿vale? Y... Y... Y adiós Fue muy lamentable Porque además Estábamos dominando bastante, ¿vale? Estábamos dominando bastante Y ahora sí que sí Pues suscribiros al canal Ya volveremos Eh... Con otro episodio Espero que sea mejor que este Y pues nada Adiós